Yeah, 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 yeah ¿Qué se parece si nos acapamos? Si quieres se lleva a un lugar lejano Te aseguro que la esperanza será en vano Antes de las cinco, baby, ya no regresamos Tú y yo no perdimos otra vez Pasarte del amor y quitarte el estrés Pase lo que pase contigo yo estaré Tu cuerpito junto al mío para solo estremecer Yo quiero tenerte en mi cuarto Amarrarte, muertaste y date bien dura en cuatro Te juicio en mi película cuando yo te la narro Ella dice que estoy mía hasta que sienta la mano Dime si tú te acuerdas, ma Después de las cinco te paso a buscar Vamos donde nadie vaya a molestar Conmigo bien la vas a pasar Baby, you know you want mine I try, but you don't leave my mind Dicen que every day there's no wine I wanna let you know you want mine Sabe que anoche tuve ese flashback Pensando en tu toto y en esa nalga Te juro que tú me tienes mal Dice ese es mi bicho y respondo Yes, ma Recuérdate Déjame trabajar Debajo de tus piernas, mami, te vas a mojar Pero utilizando mi lengua me dice ya no puedo más Hice inventar la mano y empezaste a temblar Dime si tú te acuerdas, ma Después de las cinco te paso a buscar Vamos donde nadie vaya a molestar Conmigo bien la vas a pasar Baby, you know you want mine I try, but you don't leave my mind Dicen que every day there's no wine Only you know you want mine En la cama, en la silla, en la mesa, en la cocina Y abajo, tú arriba, de perrito, de cuquilla Dame más, tú me pedías En la cama ya no podías Haciste eso todo el día Yo soy tuya y tú eres mía Tengo un blunt que podemos prender Y cuando ese high, baby, echa más de eso Solo dime que te puedes sorprender Si sabes que me muero por probarse, bebé Dime si tú te acuerdas de la franquería Que hacíamos ching en el cine Mi mano abajo de tu falda Y ella pidiéndome que la castigue Guardiéndose los labios Mirando mis ojos Mientras que ella me gime Todos esos recuerdos llenan mi mente Así que, baby, dime Si tú te acuerdas, ma Después de las cinco te paso a buscar Vamos donde nadie vaya a molestar Conmigo bien la vas a pasar Baby Sé que yo te he puesto pa' ti Yo sé que tú me esperas Así que tan solo Dime Si tú te acuerdas de la franquería Nos vemos que les styres domates Le dije Si tú te acuerdas de la franquería Quieres vargas Másquez ¿Qué es lo que la chiesta Lo idé purpico Envite Este coeиц Gracias.